Dale pues, seguimos avanzando Quiero ver tus ojos Ahí le va, vámonos Dese Quiero ver tus ojos Quiero verlo ya Porque si te alejas Sé que no vendrás Y si me regresas No me encontrarás Porque de tristeza Tú me matarás Quiero ver tus ojos Quiero oír tu voz Háblame al oído Palabras de amor Y llevar el eco En mi corazón Y sentir por siempre Toda la emoción Ya sufrí bastante Por quererte a ti Y con tu desprecio Me haces infeliz Dame tu cariño Para ser feliz Y si no regresas ¿Para qué vivir? Quiero ver tus ojos Quiero verlo ya Porque si te alejas Sé que no vendrás Y si un día regresas No me encontrarás Porque de tristeza Tú me matarás Ahí quedamos Quiero ver tus ojos Avanzamos otro nivel